Bueno, los saludo a todos. Esta va a ser una editorial diferente, una editorial que tiene que ver con la fe. Y cuando digo la fe no me refiero nada más a la fe en alguna religión, sino a la fe que hay en muchos ciudadanos que tiene que ver tal vez con alguna creencia popular. Y creo que el lugar donde todo esto se concentra son las santerías. Estimo que todos alguna vez han concurrido a una santería en busca de algo, no solo de un objeto, sino en busca de información, en busca de alivio. Y si bien la realidad es que no existen fórmulas mágicas, sino que todo pasa y tiene que ver con uno, con el momento en el que uno está viviendo. Y esto que uno suele encontrar, porque santerías hay en todos lados, en todos los barrios, en distintas zonas. Algunas con objetos o imágenes de cultos más populares, como puede ser el San La Muerte o el Gauchito Gil. Y otras más coquetas, en otros barrios donde obviamente estos santos populares, por ponerles una etiqueta o un rótulo, uno no los va a encontrar. Porque también existe un prejuicio en eso de a quién se le profesa fe. Hay quienes creen que los delincuentes solo veneran al Gauchito Gil y al San La Muerte, como también algunos creen que también los delincuentes utilizan como protección a San Jorge. O, Ogum, en lo que sería la Umbanda o la religión africana. Es muy amplio. Lo que uno puede encontrar en una santería es amplio. Aún así, cuando es un lugar donde la gente concurre para buscar alivio, para buscar mejoras, en la pandemia no fueron considerados como comercios esenciales. Y esto a mucha gente, de alguna manera, los hizo sentir desprotegidos y que tenían que esperar. Y es difícil cuando se trata de juzgar la fe, juzgar que está bien y que no. Bueno, creo que es injusto y hasta poco inteligente hacer una valoración de si es más o menos milagroso San Expedito, que fue un militar romano, o el Gauchito Gil, que es autóctono del norte argentino. Esta comparativa no es una comparativa personal, sino que me tocó, junto a la cineasta Ruth Gómez, entrevistar al dueño de una santería. Y ninguno de los dos habíamos entrevistado a la fecha al dueño de un lugar así. Y nos llevamos una sorpresa en la visión totalmente objetiva y en la seriedad con la cual él lleva adelante su comercio. Y acá también hay que distinguir los tipos de santería. Hay santerías que brindan servicios además de venta de productos. Pero en este caso se trata de una santería que solamente vende objetos y no da ningún tipo de consulta ni de servicio que no tenga que ver con simplemente entregar lo que se le pide y no asesoran a nadie. Con lo cual queda al libre albedrío el uso que se haga de lo que van a buscar. Esto también es importante porque existe como la creencia de que todo es lo mismo, que todas las santerías son iguales, que todos son unos chantas o que engañan a la gente. Y bueno, creo que en este tipo de casos donde simplemente se entrega lo que se solicita no hay engaño posible. Pero sí, hay una profunda reflexión porque aunque no den asesoramiento también escuchan. Y ese escuchar es tal vez uno de los recursos o podríamos decir una de las necesidades más grandes de el que está sufriendo y es la de ser escuchado. A veces no necesitan un asesoramiento o la solución, sino que necesitan ser escuchados. Y uno empieza a entender que tener fe es necesario para vivir. Y la fe se asocia con la pasión como un ideal y un complemento para destacar la forma en que se vive. Con todo esto, mi editorial apunta y no me voy a explayar mucho más a ítems bien puntuales. El respeto por la fe del otro El aprender a escuchar y el informarse antes de juzgar. Todos tienen derecho a ser respetados a profesar la religión que quieran y si no es una religión todos tienen el derecho a rendir culto a quien quieran rendirle culto. Sea un personaje popular sea una piedra o sea un vaso de agua Cada uno sabe qué es lo que lo hace sentir bien Y para terminar aprender a escuchar y aprender también a comprender Todos Y cada día estoy más convencido Todos tienen historias para contar Historias que merecen ser escuchadas Historias que merecen ser conocidas Y hacia ese objetivo es que estamos trabajando Buscando comunicar Buscando informar Pero también replicar historias Gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!